¡Qué barbaridad! ¡Buenos días! Bueno, Andrea está incontenible. ¡Ay, qué hermoso! Su cabecita, su cuerpo, y se va a apellidar Rubín de Garreta. ¿Cómo, tú estás embarazada? Es mío. ¡Ah! Defrímos todos con gusto y placer a felicitarte. Hoy vamos todos a gozar, con alegría en el corazón. Conmigo todos a cantar, al ritmo de este reventón. ¡Felicidades! ¡Me pegué! ¡Me pegué! ¡Felices 14 años de Garreta! ¡Qué aguante, qué aguante! ¡Eso! ¡Son las de siempre! ¡Eso, eso! ¡Eso, traigo en judía! ¡Ay, Dios, no! Hoy mismo dejó de ser hoy mismo, que yo venía de ahí, y veníamos todo ese equipo de ahí. Y entonces inició hoy, bajo la producción de Alexis Núñez. Mete a la cinturita, y síguela sin parar, que no te guarden la vida, amor y felicidad. Es esta arena blanca que solo hay aquí, el Caribe vuelve. ¡Ay, negro! Ya me cayó en los ojos. ¡Claro! Es la única que se puede dar el lujo. Mira. Ya sabes, para contrataciones, échenos una llamadita aquí. ¡Mete la mano! ¡Saca la mano! ¡Mete la mano! ¡Saca la mano! ¡Mete la mano! ¡Ah, no, no! Se ha vuelto muy serio. Pero, ¿cuál? ¿Se están chupando las damas también? No, la mano es una muestra de cariño. ¡Yo no! ¡Eso quiere una chupada! ¡Ay, va! ¡Me voy a echar un brinco con Cuno Becker! ¡Una, dos, tres! Este primer programa hoy, Laura, Leona, mira, están los mercurios. Y bueno, este equipo que va a estar de planta, y una parte del equipo que no sabemos si va a estar de planta o de qué. ¡Negro! Adela. ¿Qué haces aquí? ¿Te arrepentiste de todas las cosas horribles que me dijiste? Sí, me arrepentí. Porque me quedé corto. Te debí haber dicho cosas peores. Amar a una mujer es conocer la gloria. ¡Vive hoy, hoy, hoy! Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. ¡Gracias! ¡Gracias!